Hola y te doy la bienvenida a mi canal Laura Hernández Art. Ya sé que estoy un poco atrasada con Vlogmas, pero voy a grabar muchos vídeos esta semana, así que voy a intentar ponerme al día. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Yo no soy ninguna experta tampoco, pero tengo una opinión que dar. También me gustaría explicar un poco cómo funciona la inteligencia artificial para aquellas personas que no lo entienden muy bien. Y adicionalmente, mientras te estoy explicando sobre inteligencia artificial, también voy a estar coloreando un dibujo de la drag queen Juno Birch. Que yo siento que ella podría encarnar a la inteligencia artificial si fuese un rol o un papel en una película. Como ella se ve un poco como inteligencia artificial, decidí colorearla mientras te explico un poco mi visión sobre la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial exactamente? Es una tecnología que utiliza procesos o funciones que tiene la mente humana. Una de ellas, por ejemplo, es el autoaprendizaje. Entonces, la diferencia entre la inteligencia artificial y la tecnología que ya conocíamos era que la tecnología hacía funciones repetitivas. Y la inteligencia artificial hace las mismas funciones repetitivas, pero mejora con el tiempo. Es decir, autoaprende de sus propios errores y no los vuelve a cometer y luego va mejorando y mejorando y mejorando. Una cosa sobre la inteligencia artificial es que está dedicada a tareas muy puntuales. Una sola función que va mejorando poco a poco. Actualmente, todos tenemos experiencia con la inteligencia artificial. Si tú tienes un móvil, lo más probable es que estés usando ya mismo la inteligencia artificial sin darte cuenta. Por ejemplo, cuando utilizamos un asistente de voz, los asistentes de voz ya vienen con inteligencia artificial y lo que hace es corregir los errores y mejorar la experiencia con el usuario. La cuestión es que en este caso la inteligencia artificial va a funcionar específicamente para el usuario. Se va a adaptar a las órdenes y a la conversación que tenga con ese usuario. Entonces, cada asistente de voz es distinto. Cada asistente de voz se desarrolla dependiendo del usuario que tiene. Otra forma de ver la inteligencia artificial en el mundo de hoy o en tu móvil es a través de las redes sociales. Las redes sociales tienen lo que llaman el algoritmo. Y el algoritmo lo que trata es de darte un contenido que esté adaptado a lo que tú estás buscando y a lo que estás viendo. El algoritmo verifica qué estás viendo, en qué dedicas más tiempo y luego ellos te van a enviar contenido similar. Entonces, no sé si lo han notado, pero por ejemplo, si tú vives en casa con varias personas, vas a notar que tu algoritmo es distinto al de la persona del lado. A pesar de que viven juntos, es porque tienen distintos gustos. Entonces, el algoritmo se adapta al gusto del usuario. Y otro ejemplo de inteligencia artificial que vemos todos los días sería, por ejemplo, los correos de atención al cliente. Si tú has escrito atención al cliente de alguna empresa por correo electrónico, lo más probable es que ellos estén usando inteligencia artificial para responder esos correos. Y ellos lo que hacen es que de todos los correos que reciben, la inteligencia artificial tiene una orden y poco a poco ella va aprendiendo si está cometiendo errores o no para corregir. Entonces, esto también, bueno, esta sería otra forma de ver cómo funciona la inteligencia artificial en el día a día. Pero también hay software o programas que nosotros podemos utilizar para nosotros mismos poder interactuar con la inteligencia artificial de la manera como nosotros queramos. Porque en el caso de los móviles, está implantado y no tenemos control sobre eso. Pero en el caso de los software, tú entras y tú eres la que le da las instrucciones a la máquina para que él te dé lo que tú le estás pidiendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, un ejemplo de esto es ChatGPT. Para esta parte vamos a utilizar un color rosa. Vamos a ver qué encuentro por ahí. Lo bueno de hacer este ejercicio es que me permite utilizar los marcadores que normalmente no uso. Este color está bastante nuevo. La tinta está manchando toda la superficie, cosa que me encanta. Como tengo algunos detalles en la ropa, podemos utilizar esos detalles para los rotuladores con purpurina. Mira cómo tiñe todo. Es una maravilla. Aquí normalmente iba un poco de violeta, pero bueno. Muy bien, no encontré un tono tan pastel como el de la referencia, pero vamos a utilizar este que es un poco más intenso. Creo que no queda mal. Normalmente los aretes de ella creo que son como blancos, pero yo les voy a poner un poco de violeta pastel. Y no se nos olvide el toque final, que son las uñas rojas. Debe ser difícil disfrazarse de Juno Birch en Halloween, pero al menos los guantes son fáciles de imitar. ChatGPT es una página web donde tú hablas con una máquina de inteligencia artificial. Tú le das instrucciones y él te da textos adaptados a las necesidades que tú tengas. Un ejemplo es, tú puedes pedirle a la inteligencia artificial que te desarrolle un texto para Instagram, ¿no? Que vaya conjunto con tu foto. O que te dé hashtags. O que te haga la descripción de un video de YouTube. O que te escriba una novela o una película. Entonces, yo he probado ChatGPT y la verdad que está muy bien. Sin embargo, bueno, tiene todavía cosas para aprender. Lo que yo tengo entendido es que cada usuario, cuando tú abres una cuenta en ChatGPT, la inteligencia artificial va a aprender de tu vocabulario y se va a adaptar a lo que tú le pidas. Otro ejemplo de inteligencia artificial que tú puedes utilizar o manejar, no que te maneja a ti, sino que la manejas tú a ella, sería el text-to-speech. Que eso es una función en la que tú introduces un texto o un guión y la inteligencia artificial va a leer eso con una voz artificial. Prácticamente te lo lee. Y por último, está la función de inteligencia artificial para imágenes, en la que tú alimentas la máquina con imágenes de referencia e instrucciones de lo que quieres ver. Y la máquina te da esa imagen que tú le pides. Entonces, por ejemplo, Photoshop tiene esa función actualmente, en la que tú seleccionas el área de la imagen en donde quieres introducir lo que necesites y le das la instrucción de quiero poner unas nubes aquí o quiero poner una persona que se vea así a saber. Entonces, la idea es que no estés buscando en Google la imagen, sino que ya el software te da una opción que está inventada por la inteligencia artificial, que está alimentada ya por Photoshop. Entiendo yo, no sé. Como ves, la inteligencia artificial es bastante útil. Te ayuda a quitarte tareas que son mecánicas o que nos da pereza hacer, ¿no? Un análisis de datos, por ejemplo, adaptar contenidos a tus redes sociales. Todo eso son trabajos tediosos que nos ayudan a hacer la inteligencia artificial y nos da buenos resultados. Sin embargo, la gente todavía tiene algún miedo o piensa que va a haber muchos riesgos con respecto a la inteligencia artificial. Y yo pienso que sí es verdad. Pero la inteligencia artificial es parte de la evolución del mundo. O sea, hemos pasado por una era industrial, ahora estamos en una era digital. Es parte del cambio del mundo. Entonces, tendremos que adaptarnos a esa nueva tecnología. Por otra parte, esa tecnología no está disponible para todo el mundo todavía. Yo siento que todavía estamos en pañales con la inteligencia artificial. No todo va a salir perfecto, no pasa nada. Creo que la segunda capa está ayudando un poco. Puedo sentir que el papel está bastante roto por debajo. Bueno, se ve un poco extraño, pero es que creo que este color es más pastel. Y este es más amarillo. ¿Será que lo igualamos? Bueno, al menos pudimos aclarar un poco el otro guante. Y luego lo vamos a mejorar así y volteamos y nos hacemos los locos. Bueno, metí un poco la pata, pero aquí está un poco el resultado de los guantes que vamos a tener que repasar con lápiz negro. Vamos a hacerle un poco de detalles a la cara. Y vamos a poner un poco de brillo por aquí. Este no funciona. A destacar un poco su nariz. Y un poquito aquí en el borde de la cara. Estoy poniendo un poco random estos brillos. Y todavía estoy pensando en los labios. Vamos a llenarlos de purpurina. No se ve mal. A pesar de que la inteligencia artificial nos trae tantos beneficios, todavía la gente tiene miedo de lo que puede pasar. Por un lado, hay inteligencias artificiales que crean imágenes, pero su biblioteca viene de imágenes que no tienen derechos de autor. Eso podría ser un riesgo, porque eso significa que cualquier imagen que subamos, nuestra o dibujo o lo que sea, lo puede tomar esa tecnología y robárnoslo. Sin embargo, lo que yo tengo entendido es que ya existen casos legales en contra porque están utilizando imágenes de referencia sin permiso. Otra cosa que la gente teme es la desinformación y la confusión. Ver una imagen en la que hay, no sé, un presidente haciendo algo que pueda ser una imagen falsa podría crear muchos conflictos. De hecho, las herramientas con las que se crean imágenes con inteligencia artificial normalmente vienen ya con la instrucción de antemano de no hacer imágenes que puedan crear confusión o desinformación. Sin embargo, bueno, la gente puede salirse con la suya y aún así crear estas imágenes. Y por último, también está el riesgo de que la inteligencia artificial se adelante a lo que le estamos pidiendo. Yo escuché una historia de la inteligencia artificial que ahora puede resolver problemas matemáticos que el humano no puede resolver y que puede ser un riesgo que se convierta en algo más inteligente que el ser humano. La buena noticia es que, bueno, el ser humano maneja la inteligencia artificial y la puede desconectar, la puede desactivar normalmente, ¿no? Este naranja sí es bastante intenso, casi como un rojo. De hecho, el color es rojo carmín. Pasamos por este que es más oscuro y luego vamos haciéndolo más claro hacia el fondo. Estoy viendo aquí una oportunidad de colocar el rojo este aquí. Ya tenemos el fondo pintado con los marcadores y la verdad se ve bonito, no se ve tan mal en cámara. Quiero hacer unos detalles con los rotuladores de Pilot y vamos a repasar las líneas de aquí. Entonces, ¿cómo veo yo como artista la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy útil para nosotros los artistas. Los ilustradores, por ejemplo, todavía tenemos que crear la imagen de cero y trabajamos muchas horas en dibujar y colorear una imagen. Entonces, ¿qué pienso yo que debería pasar con los artistas y la inteligencia artificial? Yo creo que debería existir un software que se alimente solamente de mis dibujos, por ejemplo. Que pueda detectar mi estética, que pueda detectar la forma como hago las manos, los pies. ¿Cómo pienso yo que debería ser? O sea, deberíamos tener un software que alimentamos con nuestros dibujos y nuestras imágenes hechas por nosotros y que nos dé un resultado cuando tengamos que darle una instrucción. Por ejemplo, imagínate que eres una ilustradora profesional y te llega un correo electrónico de una persona que te está pidiendo un retrato personal. Te vas a tu software de inteligencia artificial y le dices quiero la foto de esta persona con mi estilo. En mi cabeza podría ser que una vez que la inteligencia artificial te da el resultado, tú lo puedes corregir un poco, adaptarlo o mejorarlo y luego lo entregas. Y no tienes que hacerlo todo desde el principio sin perder tampoco tu estética o tu estilo. Yo creo que eso va a ser el futuro y me gustaría verlo. Teniendo una herramienta como esa sería lo máximo. Sería súper rápido sacar proyectos y además ver cómo evoluciona mi propia estética. Muy bien, llegó la hora de mostrar el resultado final y aquí lo tenemos. Como ven brilla bastante. Lo que hice fuera de cámara fue poner un poco de color en su cara y también en el cabello y repasé las líneas negras que están aquí. Y este truco que ven aquí, estas estrellitas, las hice con este washi tape. Lo que hice fue que lo pasé por esta maquinita que lo que hace es que pones papel debajo y crea como papelitos con esta forma y los pegué aquí. Y la verdad que no se ve tan mal, se ve bonito. Parece dibujado por mí, pero realmente no, no lo hice yo. Aquí pueden ver mejor los detalles. Voy a tratar de ponerlo lo más cerca posible. Miren qué bello. Dejamos los guantes opacos porque los guantes de ellas son de plástico opaco. Miren qué bonito esa brillantina de Pilot. La verdad que brilla un montón y se ve muy bonito. Espero les haya gustado el resultado y ya me despido de ustedes en el siguiente corte. Y bueno, esa sería un poco mi visión sobre la inteligencia artificial. Dime si tú piensas lo mismo, si crees que debería existir un software para los ilustradores y artistas en donde podamos sacar productos personalizados. Cuéntame qué te parece el vídeo. Déjame tus comentarios en la sección de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que bueno, vamos a ver si sale en tiempo informa. Yo voy a hacer lo posible en diciembre para sacar mis vídeos de Vlogmas. Aunque salgan tarde, los voy a sacar. Bueno, eso intentaré. Así que paciencia, por favor. Hola, soy yo de nuevo. Se me olvidó pedirte un favor. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta. Y si aún no te has suscrito, te dejo aquí arriba un link para que te suscribas al canal. Y si ya te suscribiste, puedes ver otro vídeo aquí en este lado. Así que bueno, nos vemos pronto. Y muchas gracias por tu apoyo y por llegar hasta aquí.